It's hard to breathe, but that's alright Hush Hola que tal amigos como están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball amigos Esta vez vamos a llevar a cabo un reto de una suscriptora Esta vez ella nos decía que aventáramos en la máquina de 6 pelotitas Todas las pelotitas al mismo tiempo y viéramos que podíamos ganar Ok vamos a llevarlo a cabo Vamos a llevarlo con juegos por 5 Y esperemos que salga chingón amigos Ya saben dejen su like Iniciamos con los primeros saludos Un saludo a Edwin Ayala A Daniel Sánchez A Zoy Asiel A Brandon Ulises A Emilio Pozos A Nail Alvarado Un saludo a todos ellos Vamos a ver amigos Nos regaló los 7 y también las coronitas Vamos a acomodar todas las pelotitas Ahí están amigos Vamos a ver Esperemos si caiga alguna de esas amigos Para que podamos sacarlo Porque la neta es un buen premio Así que vamos a darle Pues sinceramente Pues lo único que se podría armar Son las manzanitas amigos Voy a comprarla por uno Voy a ver si cae esa manzanita No mames No quiere caer amigos ¿Qué es eso? Nos quedamos a una del bonus amigos Pues ya ni modo Vamos a darle con otro juego Igual vamos a aventarlas todas amigos Ojalá y también nos esté regalando Para que si podamos sacar un premio bueno Así que a darle Nos dio dobles Y también nos va a regalar Unas sandías amigos Dale ahí va Ojalá y caiga ahorita de nuevo Alguna de esas Van de nuevo todas las pelotitas Y van las últimas dos amigos A ver Están presentando ahí las manzanitas A huevo amigos Si cayó Ahí la 13 si cayó Y nos llevamos las manzanitas Vamos a ver Ahí vamos Empezamos con 250 amigos Ahí para que hagan las cuentas Ah caray Salieron más pelotitas De las que pensaba Pues ahí ya van dos amigos Vamos con las demás pelotitas Solo que no se acomodan Ahí van amigos Pues ya está amigos Ya se ha armado Se va a armar los 7 Vamos a ver Ojalá y caigan Son las últimas dos pelotitas Casi caen hasta 16 Va de nuevo Los aventamos La neta yo me detendría A echarlas como tal Pero Pues el reto es así amigos Y así lo vamos a llevar a cabo Dale Quedó la última pelotita Esta si la voy a tratar De De medir amigos Es en la 6 y en la 16 No 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 dio vuelta Para el otro lado Amigos A ver Vamos a mandarla Vamos a pegarla Con la palma abierta A huevo amigos Buenísima Nos llevamos los 7 Ahora acabar de comprarla 500 barotes A huevo amigos Ya saben Dejen su like Salió chingón este reto Pues para no dejar tan corto el video Vámonos con otro juego amigos Y mando algunos otros saludos Un saludo a Andrés D. López A Brian Serán A Luis Aldair A Daniel Martínez A Fer Mejía A El Pros JS JS Alicia Sabino Un saludo a todos ellos Vamos a ver Nos regaló una coronita Vamos a volver a aventarla A 5 pelotitas Esperemos y caigan amigos Ahí va Hasta el momento No ha caído ni una Pero ya van 2 7 También esos son los que se están acercando Pues ahí están presentes las manzanitas Vamos a darle Ahí van las otras 2 pelotitas No puede ser Se ganó los números Y ya ni modos Vamos a darle con otra Ahí vamos a 650 barotes Vamos a ver Nos regaló 4 números Es lo que está raro en esta máquina Pero bueno Vamos a darle Ahora que nos regala Nos regala las campanitas Ahí va amigos Dale Ya completó ahí De la primera tirada De las 5 bolas Pues una campanita Pues ahí están los números Vamos a darle No puede ser Dentro la 8 De nuevo los números Vamos a darle otra vueltecita Como de que no amigos Y con esto despedimos el video Ojalá y no se queden Porque la neta Se me salieron ahí amigos Ya se quedó ahí la 8 Vamos a ver Pues si fuera de 5 bolas Ya llevaríamos 2 limones Y 2 estrellas Pero Lamentablemente Esta es la máquina De 6 pelotitas Y aquí como saben Te quitan banderas O frutitas en este caso No puede ser posible Pues ya no podemos comprarla Solamente para recuperar números Amigos Aquí son 5 números Bueno amigos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video O si Vamos a echarnos otro amigos Como de que no Aunque me gane la tentación No me voy a quedar con las ganas Vamos a darle Última Porque la neta Ya de ahí Ya no quiero que me baje mi lana amigos Vamos a ver Que nos regala La huevo Nos regaló unas azules Esos limones Y pues las estrellas Vamos a darle Todas las pelotitas Vamos a ver Ya van 2 azules Y 2 estrellas Ah se metió Se metió Esa Esa 2 amigos No nos servía De mucho Y bueno amigos Ya no vamos a poder Armar aquí nada Hasta aquí Vamos a dejar el video Y ya saben Dejen su like amigos Nos vemos hasta El siguiente video Muchas gracias Por el apoyo Y que suene amigos Ahora si Buenísima Hasta que nos llevamos Un buen premio Amigos De hecho Me gustó El reto Por lo mismo De que en esta máquina Se mueven medio raro Amigos De hecho Si avientas todas Pues también Le cambia la dirección Esta si nos servía Para las estrellas Pero pues ya Ni modo Y bueno amigos Les voy mostrando Las monedas De aquí Que nos va Acabando De pagar Ah mames Ya se trabo A ver Vamos a apagar Y prenderla Ojalá Y nos acabe De pagar Vamos a darle A huevo amigos Y bueno Les voy mostrando Las ganancias Como pueden ver Todavía no sigue Apagando la máquina Amigos Nos llevamos Muy buena ganancia Empezamos con Doscientos cincuenta Y Pues nos llevamos Casi cinco bolas Y bueno amigos Nos vemos Hasta el siguiente video